Las altas temperaturas derivadas del fenómeno climático del Niño están dejando estragos en la agricultura del departamento del Huila, con afectaciones significativas en los cultivos de maíz, arroz, cacao, plátano y café, según informó la presidenta de la Asociación de Campesinos del Huila, Lorena Sánchez. La líder campesina expresó su preocupación por la falta de soluciones definitivas ante el impacto del fenómeno. A pesar de la implementación de sistemas de riego en algunas zonas, el abastecimiento de agua sigue siendo un desafío para los pequeños y medianos productores de cultivos transitorios.